MUEVE, MUEVE, MUEVE EL ESTRAQUE MUEVE EL ESTRAQUE EN MI SER Úneme Úneme a tu río La medida No sé No sé qué palabras decir Que provoque que me quieras Debo querer Me ama MUEVE EL ESTRAQUE Como dijiste Que ama tu gloria Que ama tu gloria MUEVE EL ESTRAQUE Como dijiste Que ama tu gloria Que ama tu gloria MUEVE EL ESTRAQUE 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 Hacemos tu amor en el Señor Como dijiste que ama tu gloria Que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria Que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria Que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria Que ama tu gloria Que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria Que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria Que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria en el Señor Que ama tu gloria en el Señor Que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria en el Señor Que ama tu gloria en el Señor Que ama tu gloria en el Señor Como dijiste que ama tu gloria en el Señor Que ama tu gloria en el Señor Me amas como nadie, como mi madre No lejos como nadie Cuéntame, puta, a la sangre Me vuelves en tu amor 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 Santo Dios Aleluya Gracias Dios Salmo 148 Amén 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 Que soy aquí, desesperado por ti Con tu corazón, desesperado, desesperado por ti Con tu gloria, desesperado por ti Toda la tierra, desesperado por ti Llamo a tu gloria, desesperado por ti Queremos de ti, desesperado por ti Llamo a tu gloria, desesperado por ti Ven, 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 en ti tu trato, ven Ven, ven, en ti tu trato, ven Ven, ven, llena este lugar Ven, 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 en ti tu trato, ven Ven, ven, en ti tu trato, ven Ven, 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 en ti tu trato, ven Ven, ven, en ti tu trato, ven, en ti tu trato, ven Ven, ven, en ti tu trato, ven Ven, 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 en ti tu trato, ven, en ti tu trato, ven Ven, 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 ven a este lugar Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, ven, 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 llenas este lugar, ¡Ven! 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 ¡Ven a este lugar! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué bueno que hoy nos podemos escuchar mejor! ¡Qué bueno que hoy este sonido está descendiendo! ¡Está descendiendo! ¡Hacia todos los lugares que nos impulsan lasnen gonna es nuestro Dios. Pueden sentarse unos minutos, mis hermanos. Y estamos transmitiendo por Facebook Live. Y en estos momentos queremos que ustedes busquen su celular, entre a su Facebook si lo tienen y dale share para que más personas puedan participar de este momento de la palabra del Señor. Es decir, que búscalo, búscalo, dale share para que la gente esté conectada hoy a la palabra de Dios. Aleluya y con casa de restauración. Gracias es nuestro Dios. Esta mañana llegamos con la bocinita, con la bocinita, llegamos con todo y cuando en el momento prendimos la luz del pan, prendimos el pan, había luz. Corrimos, volvemos el tipo de sonido. Le damos gloria a Dios por eso. Qué bueno es nuestro Dios. Hoy estamos aquí, este lugar está hermoso, a todos los femenicitas que nos acompañan. Queremos mencionarles. Se encuentra con nosotros María Mercé. María Mercé, que es de aquí, de aquí, de aquí, de contados. Ella es de aquí, que ella escuchaba los cánticos allá. Así que gloria a Dios por eso. También estamos nosotros, Edwin, Edwin Núñez, Edwin Núñez y Jessica Cruz. Ellos son de Residencial y Ménes, que están aquí con nosotros hoy. Le damos gracias al Señor por esta bendición tan hermosa. También está con nosotros, Edwin Núñez y su bebé, la semana pasada que nos pedimos oración por esa bebé que la estábamos operando en el centro médico de su bracito. Y hoy está aquí esa chica, con su madre. Así que le damos gracias al Señor por eso. Usted observe la gente que tenga su alrededor, lo que hace tiempo que lo ve, la visita que nos acompaña hoy. También por aquí tenemos la luz en su familia, que es bueno que está con nosotros hoy. Y así todos, hermanos, ustedes observen. Y en estos momentos nos vamos a saludar, pero también vamos a levantar las sorprendas. Así que los hermanas, las hermanas que tienen esta tarea a realizar, que pasen por aquí, vengan por aquí al frente. Y una vez hagamos la oración, usted va a saludar a la gente, le va a dar ese abrazo fuerte, y le va a decir que luego estás en casa. Ven por aquí, va a tocar y van a quedar en esta oración. Gloria a Dios. Busca su firma, busca su promesa, busca su riesgo, y bújase de bien en el nombre de Dios. Invítame a leerles rápidamente el salto 43.5, el que dice, ¿Por qué voy a desaminarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi salvador. Gloria al Señor. Padre, que esta mañana le damos gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das de poder te ofrendar, Señor Padre. Bendice, bendice alador alegre, bendice a él, Señor, que trabaja con su corazón, para poner aquí, mi Señor, dándole lo que tú nos diste, mi Dios santo. Tenemos mucho, mi Señor Padre, y estamos complacidos, porque nuestra mayor riqueza es tener que en nuestro corazón. Y sabemos, mi Señor, que algún día estaremos contigo, mi Señor, cara a cara. En tu nombre hemos orado. Amén. Gloria al Señor. ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! 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 ¿Alguna vez te has sentido perseguido? ¿Alguna vez te has capturado un agarrado? ¿Alguna vez has sentido perseguición, captura, tortura? ¿Por tan solo que necesito? Mi familia hoy está siendo perseguida, y la de usted también. Muchos de nuestros hermanos en la que hoy están siendo perseguidos, torturados y muchos de ellos asesinados. En los últimos 10 años, el aumento de casos de persecución ha sido de un 400% en la isla. Hay un libro donde se lo levantan a la isla, donde el evangelio es prohibido, si es que haya llegado. Muchas mujeres ayudan y mueren, porque a sus maridos creer en este evangelio, en Cristo, son asesinados. Por lo tanto, mujeres vienen solas a tragar muchos niños. Niños, pero no vengan a sufrir hambre. Y si quieren comida, tienen que servir a un dios herrado, mayor que usted, el del mundo humano. Si no son asesinados, o los dejan a morir de agua. Hoy es el día de orar por la iglesia perseguida, por nuestra familia. Mi familia está siendo perseguida, en muchos países de la ventana de Puerto Rico. Acá, en Colombia y México. Ya Colombia están en el lugar mejor de sus marcas, pero no se crecen los perseguidos. Queridos hermanos de Cristo, no se sorprendan si tienen que apuntar problemas, que pongan la fuerza de confianza en Dios. Que eso no es nada extraño. Al contrario, alejense de poder sufrir como Cristo sufrió. Para que también salgan cuando Cristo regrese y vuelve a su gloria a su poder. Si alguien no se insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, o por ladrón, o por bandido. Ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza. Sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos, y de que empiece a juzgar a su propio pueblo. Y si empieza con nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar lo que les pasará a los maldados y a los pecadores. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide. Pues Él es su creador y cumple lo que promete. Palabra de la Corte del Pablo. Primera de Pedro, capítulo 4. Hoy es el internacional de orar con nuestros hermanos por la iglesia perseguida. No vamos a recolecar ofrendas. No vamos a enviar a nadie a los países. Ni vamos a hacer los sacrificios que cueste días o semanas. Simplemente vamos a tomar este minuto. Y si usted puede ponerse en pie, vamos a interceder por ellos. Por sus hijos y por los misioneros y agencias misioneras que específicamente trabajan con la iglesia que está siendo perseguida. Simplemente les voy a pedir que nos damos una cinta de oración a todos nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Yo creo que si yo estuviera siendo perseguida como ellos, porque ellos son mi hedor. Yo cuando crezca más en el Evangelio quisiera ser como ellos. Pero vamos a orar por aquellos que quizás en un momento de tortura gigantesco, doloroso, o por sus hijos, o por su esposa, o por su familia, se ven tentados a negar este Evangelio. Vamos a orar por aquellos que día a día tienen que ocultarse para decir con aleluya, o gloria a Dios, o Dios es bueno. Lo que nosotros estamos haciendo a mi mamá es que mucha gente se ha beneficiado y eso ha sido la gloria del Señor. Porque así enseñó la gloria del Señor. Ellos no lo pueden hacer. ¿Se pueden ir conmigo en oración esta mañana, hermano? Amén. Que vamos a orar por ellos porque los santos están aquí orando a favor de los santos. Amén. Te levanten sus manos, cierren sus ojos como usted lo desea. Te adoramos. Dios de la vida. Dios de la bendición. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso. Y siempre lo serás. Te pido, Señor, en este día a favor de mis hermanos, a favor de mi familia que está siendo perseguida por tortura, asesinado, Señor. Por aquellos que, por confesar tu nombre o creer en ti, están siendo marginados de la sociedad y maltratados, Dios. Te pido por ellos. Oramos y rogamos en esta mañana a favor de ellos, Señor. Que ellos puedan sentir que hay una familia extendida aquí en Puerto Rico, aquí en la Iglesia Cristiana Casa de Restauración, que está orando en esta mañana a favor de ellos. Te pido, Señor, en tu fortaleza, tu cuidado, tu bienaventuranza sobre sus vidas, Señor. Gracias, gracias por aquellos que han sufrido por causa de tu nombre. Aún desde las Escrituras lo vemos así, Señor, y han visto tu gloria manifestada. Pero ayúdanos, Señor, a padecer por esta causa. Por causa de ti, mi Señor Jesucristo. Te pido que tú les cubras con tus alas. A aquellos niños que estén sufriendo por ser perseguidos dentro de la ventana 1040 por glorificar tu nombre, Señor, cuídalos. Los niños son tuyos, Señor. Y te pido un abrazo especial para ellos y un cuidado y un amor sobrenatural a través de tu Espíritu Santo, Dios del Cielo. Intercedemos ante tu trono celestial porque tú estás sentado en el trono, Señor, obrando a favor de los tuyos, Señor. Tú no te has olvidado de los tuyos, Señor. Ni te olvidarás de los tuyos, Señor. Porque jamás, jamás, ni el mal ni las tinieblas podrán en contra de la iglesia, Señor. Jamás el mal ni las tinieblas podrán en contra de la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, los presentamos con autoridad y dominio sabiendo que tú respondes. Cuídale, protégeles, suple, mi Dios, y ayúdanos a entender y hacerle bendición a estas vidas que te necesitan. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Nuestro pacto. Gracias. Aleluya. Puedes sentarse, mi hermano. Asimismo sentaditos. Dios y Padre amado, gracias nuevamente por tu bondad, tu gran piedad. Gracias por el día de bendición. Gracias porque hoy este, esta sonda de sonido, correrán algún corazón. No solamente quedar aquí, pero hoy algo hermoso tú tienes con esta casa. Te pedimos, Espíritu Santo, que hasta donde llegue este sonido, tu poder se manifieste. Y que hoy sea día de salvación para aquellos que hoy quieran reconocer como el gran soberano de sus vidas. Y te pido también por tu iglesia para que sean como el Espíritu Santo, fortaleciendo, cubriendo y llenando de paz sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Dios es bueno. Te les olvido. Dios es bueno. Oye. Aleluya. Mira, miren. En uno de esos periodos de vacaciones que mi familia y yo bastantes años atrás fuimos a Dismos, unos tratando de buscar una salida, nos aconteció que, unos tratando verdad, como va estos lugares que uno no conoce, pero uno trata de buscar la salida para que nos lleve a nuestro destino no sé si lo ha vivido, pero todos los que estábamos en el carro teníamos un sentido diferente de dirección de cuál debía ser nuestra ruta correcta yo no sé si le ha pasado que todo el mundo le dice a la derecha uno a la derecha, otro a la izquierda, otro más adelante y estábamos en esa dinámica para hacerle la historia larga y corta esto produjo que por tres ocasiones después de haber dado tantas puertas terminamos en el mismo lugar, en el aeropuerto porque todo el mundo tenía un sentido diferente de dirección y pensaba vamos a entrar a la palabra que con todo esto pasamos por alto un pequeño detalle ponernos de acuerdo porque en esa dinámica mire, uno solo es el que tiene que guiar y solamente uno da las instrucciones en aquel momento recuerdo que me tuve que parar en el paseo y decirle, no, 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 espérense uno nada más me va a hablar uno porque a veces estaba en el carril de la izquierda y decían ya por esta salida y ya usted sabe, uno casi enajenado corriendo para coger esa salida y así pasa ¿verdad? en esta dinámica pero miren lo que dice la escritura en relación a esta dinámica de ponernos de acuerdo busque ahí sentadito el libro de Amos un versículo que yo creo que casi todos lo saben de memoria Amos capítulo 3 versículo 3 el libro de Amos capítulo 3 versículo 3 busquenla en el antiguo testamento creo que es antes de Joel y después está Abdias Amén miren como dice la palabra del Señor a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo hay otra versión que lo dice de esta manera pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a donde va y pensando en esto miren la realidad es que eso es imposible usted ha tratado de llegar con su familia con su esposo o esposa o con los hijos o los mismos muchachos llegar a un sitio sin ponerse de acuerdo no se puede pero lo cierto es que hay gente que andan juntos pero que no están en acuerdo usted pide al Espíritu Santo porque me ministro mucho esta palabra que podamos reflexionar sobre nuestra vida porque miren mi hermano caminamos a veces así andamos juntos pero no estamos en acuerdo parecen pero no estamos es más pensaba que algunos pueden vivir juntos se reúnen juntos y lo traemos al ámbito eclesiástico miren podemos cantar juntos podemos orar juntos pero no necesariamente estemos en mutuo acuerdo miren lo que dice y busquenlo vamos a estar usando la Biblia busquen Lucas capítulo 11 versículo 17 Lucas 11 Lucas 11 17 dice mas el conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado o sea que es destruido hecho ruina echado por el suelo y una casa dividida contra sí mismo que pasa cae sencillito si caminamos o vivimos sin ponernos de acuerdo con Dios no vamos a llegar a ningún lado vamos a aparentar que estamos caminando vamos a aparentar que las cosas van a ir pero la realidad va a ser que no vamos a llegar a ningún propósito mire escuchamos mucho decir y yo en ocasiones también lo he dicho Cristo es el capitán de mi vida ¿cuánto lo han dicho? yo le he dicho ¿verdad? y cuando vamos en el carro Cristo tú eres el que llevas el volante mire muchas veces le hemos dicho Cristo es el capitán de nuestra vida pero usted sabe lo que pasa que a veces decimos que él es el capitán de nuestra vida pero lo dejamos no lo dejamos que él tome el timón sino que él va sentado en la parte de atrás mientras quizás él nos mira viéndole a usted y a mí tomando camino sin su voluntad cuando leía esta palabra y reflexionaba en ella pensaba que llevamos creo que hoy tuvimos cuarenta y seis cuarenta y seis días después del huracán María y usted sabe que hay gente como a todos nosotros nos pasó el huracán pero todavía hoy hay gente que no han aprendido nada de ese proceso y sus vidas siguen igual escuchaba un pastor antiel diciendo en la radio que decía la iglesia tiene que reflexionar fuera del peligro ya todo verdad dentro de la normalidad que podamos estar que está fuera de peligro él hizo un llamado a su iglesia y decía mira estás ayudando para acá pero no has ido a la iglesia y cuántas cosas no han cambiado en nuestra vida pero hay otras que nos hemos quedado igual las mismas costumbres las mismas actitudes la relación con Dios igual después de cuarenta y seis días y pensaba mi hermano que esto se da cuando no escuchamos con atención lo que dice la palabra de Dios para que dejemos a un lado nuestras expectativas y que dejemos a un lado nuestras prácticas cuando el profeta Amos le habló al pueblo era porque era para que el pueblo despertara para que analizara su caminar y tomara la decisión de estar de acuerdo con Dios así que en esta mañana el Espíritu Santo quiere administrar nuestra vida para que usted y yo si usted decidió andar con Cristo de la mano de con Cristo no solamente es para que camine a su lado sino para que esté en mutuo acuerdo con Él porque que pasa mi hermano cuando usted se conecta con el cielo cuando nos conectamos con el cielo que es a través de Jesucristo entendemos que no como dicen por ahí mire no todos los caminos conducen a Dios como expresa la gente no todos los caminos producen a Dios por eso es que la Biblia es bajo otro contexto pero es lo que el Espíritu trajo a mi vida porque en el tiempo de Amos la iglesia el creyente se estaba alejando de lo que era el mandato de Dios y había que buscar de su rostro se fueron a los ídolos pero cuando llega esta esta porción esta palabra al profeta Amos dice algunos comentaristas que Amos se le conoce como uno de los pastores y cuando dice uno de los pastores era porque en el hebreo la palabra pastores tiene un sentido diferente a lo que es el pastor y se estaba refiriendo a que Amos era de ese grupo de pastores que tenía un rebaño distinto y tenía un rebaño distinto porque las ovejas que él cuidaba eran distintas porque eran unas ovejas enanas de piernas cortas así imagínese una oveja pequeña de piernas cortas enanas y era que esta raza de ovejas daba un tipo de lana diferente abundante y ese era el tipo de rebaño que estaba cuidando a Amos y no solamente eso cuando le llega a esta palabra lo estaba refiriendo a que venía juicio sobre las naciones que estaban oprimiendo al pueblo de Israel y el pueblo que hizo se gozó porque venía juicio para las naciones pero al final de eso también le estaba diciendo al pueblo ese juicio es para las naciones pero también viene para la casa es ahí que bajo ese contexto es que hace la pregunta andarán todos juntos si no se ponen de acuerdo lo que les mencionaba es errado decir todos los caminos conducen a Dios hay un solo camino y se llama Jesucristo y es a través de él por eso es que él se revela y él expresa el mismo Jesús y dice yo soy el camino la verdad y la vida pero hay que tener que comunión relación con él para poder estar en mutuo acuerdo porque que pasa si podemos estar junto a Dios él no se va de mi lado él está ahí no le ha pasado que Dios le dice no tomes esa decisión pero usted prevalece no es que yo creo no me gusta esa manera podemos por ahí dice mire podemos estar juntos pero no que no revueltos si el señor también me ministraba hacia los matrimonios matrimonios de la iglesia que están juntos pero no están en acuerdo porque nos podemos ver lo más chévere juntito pero hoy el Espíritu Santo quiere trabajar con la iglesia con usted y conmigo para que no solamente nos veamos juntos como una iglesia que nos veamos como un cuerpo sino que podamos ir dirigidos a lo que Dios quiere sobre tu y sobre la vida que usted pueda tener total rendición que usted pueda decir yo quisiera hacer esto pero cuál es tu voluntad sobre mi vida andarán juntos si no se ponen de acuerdo porque si no nos ponemos de acuerdo mi yo va a sobresaltar a lo que creo y a lo que pienso mire por eso hay gente que anda con la bendición pero no disfruta de la bendición y como es eso si caminamos con Dios y dejamos que él haga sobrevivida se va a cumplir que todo me va a ir bien porque su propósito va a cobrar sentido en mi caminar mire el apóstol Pablo búsquelo en Galatas 2 20 lo expresa de otra manera Galatas 2 20 mire lo que decía el hermano Pablo dice mi antiguo yo ya sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenar confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí que el Señor nos quiere decir amada iglesia en esta mañana mire que confiemos más en Él que dejemos que su palabra realmente nos marque y nos transforme que haya un cambio trascendental en nuestra vida que nos lleve a que cuando verdaderamente decimos más ya no vivo yo más vive Cristo en mí es que ahora como lo diríamos en el buen puertorriqueño es que ya tú no te mandas es ahora Dios el que te da la dirección de lo que usted y yo tenemos que hacer en nuestra vida mire le estoy hablando a gente que no es perfecta porque el que le está hablando no es perfecto como hemos dicho en otras ocasiones no tengo agitas en la parte de atrás no camino en una nube pero usted y yo tenemos que cada día rendirnos a la voluntad del maestro para que sea él volteando a la manera que él tiene que hacer conmigo porque si no nos vamos a ver juntitos y él no quiere que usted y él se vean juntos y aparte de que se vean juntos haya una relación haya intimidad haya una relación que usted se parezca a su papá yo disfruto a veces observarlo en esto mire ¿dónde está normal? no fue hasta hasta esta semana que fuimos a hablar con su hija con y yo y afuera observando y yo decía Dios es que tú eres maravilloso yo veía la hija de Norma y de Johnny hablando articulando haciendo movimientos y decía ¿es Norma? es la misma mamá pues mire eso es lo que quiere Dios con usted y conmigo que nos parezcamos que usted hable como él habla que usted piense como él pensó pero eso se da cuando hay relación cuando hay intimidad cuando verdaderamente usted quiere que Dios se glorifique sobre su vida andarán juntos si no se ponen de acuerdo estamos aquí iglesia que cosas no suceden cuando hay dos que no se ponen de acuerdo que pasa siempre están andando en un conflicto siempre y no nos pasa con Dios cuando Dios papá dice algo nosotros queremos irnos por otro camino tomar otras decisiones persistir en nuestras conductas persistir en nuestros estados de ánimo persistir en tantas otras cosas pero mire que maravilloso dice la Biblia cuando nos ponemos en acuerdo con él vaya al libro de Mateo capítulo 16 Mateo 16 versículo 19 mire lo que dice Mateo 16 19 para los que andan juntos y están en acuerdo Mateo 16 19 y aquí te daré las llaves del reino de los cielos que te ha otorgado iglesia las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será que atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos nos ha dado las llaves del reino de los cielos y que es esa llave que se te ha entregado pues mire mi hermano se te ha entregado el evangelio esta palabra de poder y de autoridad que es la palabra de nuestro dios para que en él usted tenga vida y la tenga en abundancia y no solamente para la que la apliques a tu vida sino para que le prediques a alguien en esta mañana mire use lo que dios te ha dado use lo que dios ha depositado en sus manos por eso es que decíamos al principio que hay gente que carga bendición pero no disfruta de las bendiciones del cielo se te ha dado una palabra poderosa para que esa palabra transforme mi día transforme mis actitudes transforme mi manera de pensar pero yo tengo que echar mano de esa palabra el señor quiere que usted tenga vida en abundancia ya es la dios pero tenemos que aprender a caminar en ello así que nos dice la palabra lo que haces en la tierra automáticamente será dado en el cielo y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo pero esto no es como como dicen por ahí no señor yo ato esto y desato no mi hermano si usted no habla el mismo lenguaje que yo si no se deja guiar por él si no deje que él voltee y transforme nuestra vida yo podré decir se desata y se desata y se queda hasta lo que sea pero no se va a mover nada pero cuando usted tiene una relación con el padre aún con nuestras altas y con nuestras bajas pero usted está dependiendo de él cuando usted clama al padre y usted va con un corazón contristo y humillado y usted abre su corazón delante de él papá se goza en los cielos y dice hay uno de mis hijos hay uno que quiere hacer mi voluntad hay uno que me quiere agradar y usted va a ver como una cosa se desatan sobre su vida si caminamos con Dios si estás en acuerdo con su palabra esa palabra te tiene que marcar te tiene que marcar te tiene que mordiar y verás en este tiempo la manifestación de su gloria aquí en lo opuesto a lo que dice el refrán el que anda con cojo ¿qué pasa? al tiempo ¿qué? mire y más literalmente no está todo literalmente de que vean de verdad no señalando eso pero en esto usted va a estar cojeando es que las cosas se les van a pegar por eso es que el señor decía anda conmigo estén de acuerdo conmigo para que camine de manera diferente porque si usted sea muy alto y que no tiene fe y que todo el tiempo si aquí en Puerto Rico hicieran un departamento de quega mire tendrían trabajo seguro los que trabajaban ahí y la iglesia sería igual pero ¿qué nos dice la palabra al principio que te dio la llave del reino iglesia que ha dado palabra de poder y de autoridad para que camines en este tiempo difícil de una manera diferente pero tenemos que caminar en acuerdo con Dios no lo que yo piense lo que yo crea es lo que Dios quiere hacer sobre mi vida y cuando usted se pone con acuerdo del cielo cuando usted sigue las directrices de papá él se va a manifestar en la vida suya de alguna manera extraordinaria pero si andamos con Dios si tu espíritu clama a él reconociendo que no puedes pero que hay un Dios soberano entonces ¿qué va a hacer en mi camino? lo va a abrir va a abrir camino aún en el peor de tus desiertos no sólo voy a ver cielos abiertos sino que veré la bondad de Jehová en cada paso de mi vida y en esta mañana querido hermano mire que usted y yo nos podamos y si quiere cierre los ojitos para que usted se le imagine mire que esta mañana métase en las pisadas del maestro no trates de caminar fuera de sus pisadas porque cuando caminamos fuera de sus pisadas perdemos toda la bendición no estamos en intimidad ni cercanía con él así que mi hermano y esta mañana mire literalmente usted mire que hacer las pisadas del maestro no trates caminar donde Dios no te ha dicho que te metas santo Dios mire y esto que escribí ahora me lo decía era el Espíritu hablándome tan fuerte a mi corazón y al final me tiré a orar porque era el Espíritu diciéndome distanto diciéndomelo como a mí porque empieza conmigo pero a la iglesia mire no trates iglesia mala no trates de caminar sin Dios no trates de caminar sin Dios y no te metas donde él no te ha dicho que te metas no hagan negocios consistentes rotas santo no des paso no des pasos aunque la puerta se vea bonita el Espíritu me decía que hay que caminar con él hay que creer y a él confiarle a un lo que no pueda resolver en esta mañana confíese en Guajero deja que él haga pero a la manera de que Dios quiere obrar sobre tu vida él tiene un tiempo perfecto para todo su voluntad lo dice su palabra su voluntad siempre siempre independientemente con estos ojos carnales lo vean su voluntad siempre va a ser buena perfecta y agradable siempre así que no te apresures a ver paso no te muevas si no te ha dado la orden es mejor verse con poco que ver abundancia donde no la hay y así el Señor me refería era como diciéndome así te dice el Señor y así le dice el Señor a la iglesia camina a mi lado iglesia iglesia camina a mi lado ponte en acuerdo con mi palabra no miren ni a derecha ni a izquierda solamente mírame a mi le dice el Señor míralo a él iglesia sigue siendo él sigue siendo el Dios todo poderoso me retumbaba la pregunta habrá algo imposible para mí el Señor le dice en esta mañana iglesia habrá algo imposible para él pero hay que caminar junto y estar en acuerdo con él camina en mi presencia me decía el Señor camina en mi presencia no de adelante yo soy el que hago y nada se me sale de mi autoridad camina y no te detengas camina y no te detengas mírame a mí mírame a mí descansa en mí me decía y le dice a la iglesia descansa en mí yo soy el que hago podrás creer esta iglesia es él el que hace sobre tu vida dija que el espíritu ministra tu corazón le decía me marcaba tanto con los matrimonios hay matrimonios que se ven caminando juntos pero no están en acuerdo hay familias que están caminando juntas pero no están en acuerdo conmigo y el Señor no quiere que te vea el Señor quiere que seas que hay una diferencia en tu casa como decía ahorita no le estamos hablando a gente perfecta estamos hablando a gente que falla sí pero cuando usted falla abogado tenemos para con el Padre que se llama Jesucristo y en él tenemos que dejar que las marcas del Maestro sean sobre nuestra vida el Señor me decía a mí la iglesia que se aferne a mi palabra que se aferne a mi palabra que se toman mi palabra que la vivan que se la disfruten porque sigue siendo palabra de vida y cierro con esto y no es mete tus pies sobre sus pisadas mete tus pies sobre mis pisadas el Señor te dice en esta mañana no temas así como cae la lluvia el Señor quiere que me cuente con el Señor en esta mañana así como cae esa lluvia y refresca la tierra aria y seca así la palabra de Dios quiere meterse sobre ti de esta manera el Señor el Señor cuando usted dice en esta mañana no temas confía y espé iglesia iglesia ve de tus pies sobre tus pisadas no temas confía y espera así le dice el Señor a la iglesia inclina tu rostro iglesia escucha esta alabanza gloria a Dios santo 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 gracias espíritu santo gracias gracias a la mano sea el nombre de Dios que hacer cuando esperas un milagro sientas que todo ha terminado y ya no puedes más oh que hacer cuando te sientes abandonado toda vuelta se ha cerrado y ya no puedes más santo Espíritu santo de Dios ministra nuestra vida en esta mañana permite que podamos abrir nuestro corazón y nuestros oídos y que sean pacientes sobre nuestra vida esta es tu casa estos son tus hijos Dios que en esta mañana podamos rendirnos y de nuestra vida de la vida que seas lo siento Dios que seas tu proclamado Dios gracias Dios que hacer cuando te sientes abandonado toda vuelta se ha cerrado y ya no puedes más a salir con que que los vientos y los mares me merecen que cuando llegan sus vidas desprendecen y nada puede cambiar pero que el cielo hizo una vez Y si vayas también harás Y soplante toda la firma de la piel Y Dios la voz se cumplirá Que lo mejor sea sus promesas Y el dominio es sincero Por lo tengo que decirlo y no haré Concibirte, otra vez no hará Gloria a Dios Venga canción, venga como Venga cámara No es lo mismo Camina conmigo No es lo mismo Lo que decíamos Andar conmigo Que están en el cuarto Porque abran Gloria a Dios Yo puedo estar en este lugar Y yo puedo tomar las decisiones que yo quiero Y hacer lo que yo quiero Pero cuando yo realmente quiero que Dios haga sobre mi vida Y hoy siempre tiene la mano en mi vida Y Él siempre está en su cuerpo Llegando a algo mejor Y cuando abrimos nuestro corazón Y le decimos Señora, aquí estoy Mira cómo está mi corazón Mira cómo Lo que está en el camino No es lo que nosotros Lo que sigo Como tú quieres Pero cuando nos ponemos Con un esfuerzo Entonces Él lo que nos dice es Mira y conmigo El tanto que tienes en la familia es a través de mí, en tu persona va a ser a través de mí, pero si no fuera de mí nada, 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 nada poderes hacer, pero cuando vamos a agarrar con la mano del mamá, cuando vamos a agarrar de sus manos, el niño va a querer vivir y va a querer seguir con su vencida de sí. Ah, pero el poderoso es el que está a mi lado, eres el que te da la fuerza para que podamos seguir hacia adelante y te quitar, decir con su vencida, pero cuando tu papá está a tu lado, cuando tu papá está a tu lado y te pones en tu cuerpo, ¿por qué? Tú no vienes a hablar el lenguaje del cielo, el enemigo podrá intimidarte, podrá decir hasta aquí tu matrimonio va a llegar, hasta aquí la relación que tu familia se va a destruir, hasta aquí, pero cuando tu te pones en acuerdo con Dios, ¡Aleluya! A la gente de aquí que se quiere poner en acuerdo con Dios, para que ya esta mañana puedas seguir esta batalla y puedas decir Dios, yo te encuentro en esta mañana y yo voy a empezar a declarar tu palabra, yo voy a empezar a mirar tu palabra, cuando nos ponemos en acuerdo con Dios, el enemigo podrá decir muchas cosas, pero yo les podré decir con toda la autoridad del cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Poder esto, con toda la autoridad del cielo. Todos los pueblos y Cristo que me fortalece. ¡Ay, qué maravilloso poder decir que este papá está contigo, y si papá está contigo todo lo que lejos. ¡Cantil! 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 Gracias por ver el video